Aquí estamos, afuera del mercado principal de la ciudad de Cumaná y en las inmediaciones de Supercarne y Mitercarne respectivamente, quienes la semana pasada fueron víctimas, fueron objetos de una fiscalización de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y ambas instituciones fueron multadas por esta superintendencia con unas 45 unidades, un establecimiento, unidades tributarias y el otro con 36.000 unidades tributarias que hacen un universo de 8.550.000 más 6.840.000 bolívares, aproximadamente unos 15 millones de bolívares en unidades tributarias que fueron multados a estos establecimientos dado que había especulaciones que se estaban realizando especulaciones con la venta del pollo y de la carne respectivamente. Nosotros la semana pasada con los inspectores de la Superintendencia y los fiscales de la Superintendencia hicimos una fiscalización y dimos cuenta de estos establecimientos que estaban especulando con el pueblo a través de la carne y del pollo respectivamente. Estamos hablando de sobreprecio en la carne y en el pollo respectivamente y aplicamos los artículos 37, puesto que había un margen excesivo de ganancias, el artículo 56, vista la especulación, y el artículo 72, que es, que aplica para enviar al Ministerio Público las instituciones o comercio o industrias que estén especulando con el producto del pueblo. Hay una solicitud enviada por los dueños del establecimiento a objeto de que no se vuelvan a repetir cosas de lo que la semana pasada nos conseguimos acá y hoy estamos aquí con el pueblo.